Bueno, pues vamos a seguir con más música en directo en este día de la música. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, como casi todos sois músicos, cuando esté actuando alguien aquí, aunque sea para disimular, hablar un poquito más bajo, porque es que les desconcentráis muchísimo. Solamente un poquito más bajo, hablar así, pero... Y así no tendremos que subir el equipo y no nos echarán porque haya decibelios ni cosas así. Gracias. Montoto, ¿cómo estás? Pues muy bien. Recién llegado de La Rioja, que tocamos ayer en el pub Dolby. Estuvo bastante gracioso y divertido, como ya os podéis imaginar. Y nada, y aquí con Paco, esto es la gira. Esto es la gira, amigos. ¿Y la música? ¿Qué es para ti la música? Bueno, la música no muy importante en mi vida. O sea, lo que tengo ahí por ahí suelto, ¿no? No, pues todo, ahora mismo todo. Como artista, pues ahora me está tocando trabajar y, bueno, lo estoy disfrutando mucho. Y es lo que me toca con este disco, ¿no? Que no sé si alguno conoce. Hemos traído discos, amigos. Mira, uno que ha cogido el mensaje antes con Walden Uno. O sea, ¿tienes discos para vender? Tengo discos para vender, abajo en el coche. Y, 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 yo sé que vais a estar aquí hasta muy tarde, ¿o no? ¿Hasta cuánto dura esto? No les provoques. Pero, pero, esta noche tocamos en Madrid también. Por si alguien quiere venirse, te imaginas, todo el mundo, bueno, y esto se queda vacío, no, por Dios, ¿no? Hombre, te falta un pequeño detalle, ¿decir dónde? En de Libertad 8, que es un sitio fantástico. Que como todo el mundo sabe, está en la calle del mismo número. Eso es, pero es una casualidad. Bueno, claro. A Barcelona 8 le pasa lo mismo. Sí, sí, pero está en Madrid. Está en Madrid 2, Barcelona 8. Se está 2, y Barcero. Ese resultado ya le gustaría a alguno. Bueno, gracias Montoto, cuando quieras. Montoto. Me tiembla el pulso. Puedo calmarme, puedo dejar de ser, si pierdo el norte, me cuesta hablar, silencioso, me quedo helado, y ya me olvido, oh, 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 ya me olvido, oh, 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 oh. Si me hago daño, y no cicatrizo, es porque te extraño, y me vacío, me sabe mal, lo que he comido, tragando tierra, de este camino, oh, 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 este camino, oh, 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 oh. Y yo le ordeno a la dirección, que ponga en orden en mi cajón, que no me exile a la sin razón, palabras de un loco emperador. Podría ser toda una ilusión, que el mundo entero baila en mi cajón, y yo le ordeno a la dirección, protagonismo como un acto, y yo le ordeno a la dirección. Me vuelvo loco, mirando al cielo, contando estrellas del firmamento, inmenso mar, sin argumento. Cierro los ojos, cierro los ojos, y yo le ordeno a la dirección, que ponga en orden en mi cajón, que no me exile a la sin razón. Palabras de un loco emperador, palabras de un loco emperador. Y yo le ordeno a la dirección, protagonismo como un acto, y yo le ordeno a la dirección. Yo le ordeno a la dirección, que ponga en orden en mi cajón, que no me exile a la sin razón. Palabras de un loco emperador, debería ser toda una ilusión, que el mundo entero baila en mi cajón, y yo le ordeno a la dirección. Yo le ordeno a la dirección, que ponga en orden en mi cajón, que ponga en orden en mi cajón, que no me exile a la sin razón. Palabras de un loco emperador, debería ser toda una ilusión, que el mundo entero baila en mi cajón, y yo le ordeno a la dirección. Palabras de un loco emperador, debería ser toda una ilusión, que el mundo entero baila en mi cajón, 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 y yo le ordeno a la dirección. 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 Muchas gracias, amigos.